Lo que os decía, os pongo así juntito porque la intersección ya sé que es 0-12, ¿vale? Entonces esto sería A y esto sería B. ¿Cómo calculo esto que tengo aquí? Bueno, ya os dije, ahí lo vimos. Primero hago lo que es A. Por ejemplo, en negro pongo aquí todo lo que es A. A es todo esto, ¿de acuerdo? Y luego en el otro lado que tengo, la unión. Lo voy a poner en rojo. ¿La unión qué es? Todos los circulitos. Esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué me están pidiendo que haga? La intersección de los dos. Es decir, la zona donde están las dos líneas. Que es esta zona de ahí. ¿Vale? O sea, es decir, todo esto de aquí arriba, todo eso de ahí, es igual a probabilidad de A. Esto de aquí es probabilidad de A. Entre la unión. ¿Vale? La de A me ha dado 0-6 y la unión me ha dado 0-68. Por tanto, 0-88, nada más. Ah, 0-88. No, no, no. Ah, el total. Ah, gracias. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. 0-88. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí está. Manu, porque se pone la probabilidad de A. Porque si tú coges aquí, ¿has visto cómo he hecho lo de A y lo de la unión? ¿Esto de aquí? ¿Lo que está en negro y lo que está en rojo? Sí. ¿Eso lo ves? ¿Sí o no? Sí, no me oye. Ahora sí. Pero es que estoy muy bajito. Tengo que irte a nada porque tengo el... Esté en el altavoz del ordenador portátil y se lleva. Entonces, como tengo ya... ¿Has visto cómo he hecho A? Sí, sí, sí. Vale. La intersección que es donde se cortan las dos líneas. De aquí donde se están cortando las dos líneas, en este círculo de aquí. Aquí solo está rojo. De aquí fuera no hay ninguna. Esa que se están cortando las dos líneas, ¿qué es? A. Probabilidad de A. Es decir, todo esto es la probabilidad de A. Porque gráficamente, si yo hago A y hago la unión y hago la intersección de esas dos líneas, solo se cortan aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vale. Vale, sería 0,88. Y ahora, el B me dice... Son incompatibles, son independientes, lo más fácil. Incompatibles. Incompatibles es cuando la intersección es 0. ¿Vale? Es incompatible. En este caso, en intersección es 0,12. Por tanto, distinto de 0, es decir, son compatibles. Se pueden dar a la B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y lo de independiente o independiente, lo que tengo ahora es, teóricamente, esto es así. 0,12. Si fuesen independientes, cuando haga esta multiplicación, que esta ecuación es única de independiente, me debería salir también 0,12. ¿Vale? En este caso es 0,6 por 0,2, porque me lo dice el enunciado, 0,12. Es decir, me sale lo mismo que me están dando. Por tanto, los 0 son independientes. ¿Vale? Esto sería la historia. ¿De acuerdo? ¿Puedes poner otro de estos, por fa? Ostras, me has acabado ya las baterías, eh. A ver, porque tenía, de los que tengo aquí buscados... Ahora miro otro, vale. Pongo uno ahora de esta localización y ahora miro otro. A ver, porque de los que he traído ya de eso no tenía más. Vale, intentadme este. Si alguno... Me ha pedido antes de Javier, si alguno... Voy a poner este. Lo a ver, el próximo de aquí. Voy buscando uno mientras de los otros. Podéis hacer este ejercicio. Os voy a dejar un momentito libre si queréis repasar. ¿Vale? A ver, en casa voy a coger este. ¿Verdad? A ver. Este lo voy a hacer el próximo de aquí. Aquí, Raquel, sí. Ahora, este yo lo haré el próximo. ¿Vale? A ver. Voy a buscar uno de estos más. Os dejo ese puesto ahí. A ver si encuentro. Vamos. Vamos. Vale, por ejemplo. A ver, parecido. Bueno, tenéis este y pongo aquí uno parecido al anterior. A ver si me da espacio para poner los dos. Este. ¿Vale? Estas rayitas de aquí son negaciones. Esto es no. No, 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 no. Bueno, lo pongo aquí. Esto sería no A o no B. Y este sería no A y no B. Este es uno parecido que he encontrado a las anteriores. ¿Vale? Para esto. Para esto. Para esto. Gracias.